7-8-25, contacto, 1-0-5-2-7-8. Ay, quien ha sido el causante de todo. No, no, no. Ha sido una de las experiencias más fascinantes de mi vida. La contrataré como mi chef particular. ¿Chef? Que no escape. Lo quiero en mi cocina, como sea. Hola, profesor Conjo. Menuda noche la de ayer. Por cierto, hoy le tocará sustituir a la profesora de gimnasia. ¿Gimnasia? No, 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 no. No, 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 no. Por favor, ahora vamos a proceder a elevar nuestra masa corporal mediante una fuerza perpendicular a la Tierra en tanto que vector antigravitatorio... ¿Qué? ¿Profesor Conjo? ¿Sí? ¿Qué es un vector nitigravatatorio que lava nuestra mesa corporal con miedo a una fuerza pepinillo? Eh, bueno, fuerza pepinillo entendida en tanto que potro. Muy bien, ahora iréis saltando uno a uno en tanto que la masa corporal entendida como tronco y extremidades no llegue a colisionar con la estructura potral. Pero profesor, la profesora siempre lo hacía ella primero. ¿Yo? Vaya, le han cogido cariño rápido. Eh, 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 eh ¡Trancilla! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ah...! Por favor Por favor Por favor ¿Qué es el Congo? ¿Qué es el Congo? ¿Qué es el Congo?